Buenos días, vamos la más cordial bienvenida a los miembros del consejo. Vamos a iniciar nuestra sesión de consejo de la fecha y como tal le voy a pedir a nuestra secretaria general que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Gino Costa Santolaya, señor Israel Orlando Acuña Wong Coquis, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Susana Stiglitz Watson, señorita Daniela Lozano Vítor, señora Franca Rey Camino, señor Martín Bustamante Castro, se encuentra de licencia, señor Jorge de Albertis González del Río con licencia, señor Alberto Sousa Lozio, Alfredo Sousa Lozio, hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalar la sesión, hoy 3 de noviembre del año 2015, y vamos a la aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 20 de octubre del año 2014, todos los miembros del consejo tienen en su posesión esta acta, si hay alguna observación sírvanse a realizarla en estos momentos, si no hay observaciones procederemos a votar, aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el acta, sírvanse a expresar un señal de conformidad. Ha sido aprobada el acta por unanimidad. Muchísimas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido el día viernes 30 de octubre, el oficio número 03-71-2015 de la Municipalidad de San Isidro, remitiendo una propuesta de convenio marco de cooperación interinstitucional. Este convenio se ha puesto a conocimiento de los miembros del consejo municipal. Es todo, señora alcalde. Bien, esto llegó el día viernes, como bien menciona la Secretaría General del consejo, es un convenio marco muy, muy genérico, en realidad que se ha aprobado ya por parte de San Isidro, y la propuesta de San Isidro es que nosotros aprobemos este convenio también para poder hacer actos en conjunto, obras en conjunto, tener actividades institucionales en conjunto. El día de ayer le pedí a la Secretaría General que por favor pasase este convenio a los regidores para ver, como es muy simple, para ver si muy rápidamente lo podemos introducir a la sesión y aprobar esto para poder comenzar a trabajar con la comuna mencionada. Si los señores regidores y señoras regidores consideran pertinente este tema, les pediría que esto pueda pasar a la orden del día. Vamos a proceder a votar, a ver quiénes quieren que pase a la orden del día. Ha sido aprobado por unanimidad, pasa a la orden del día. Muchas gracias. Estación, informes y pedidos. ¿Algún informe en mesa de algún regidor o regidora? Si no hay informes, yo voy a aprovechar para informar al Consejo del viaje que tuve la semana pasada, las actividades realizadas en Santiago de Chile, como ustedes saben, y el Consejo autorizó ese viaje. Yo fui invitado por el gobierno chileno para participar en el primer encuentro binacional de alcaldes. Se invitaron del Perú a 10 alcaldes de diversas comunas, muy muy representativo. En realidad estaba el alcalde de Tacna, el alcalde de Piura, un representante de Arequipa, un representante del Cusco, el alcalde de Trujillo, la teniente alcaldesa de Lima, el alcalde de Villel Salvador, de Barranco, de San Isidro y quien habla. Tuvimos un par de días muy intensos en realidad, comenzando con una visita a lo que es el manejo del metro de Chile, que realmente es un ejemplo de metro a nivel sudamericano y quizá a nivel mundial también. Es un metro que se maneja desde una central con un criterio único, vamos a decir, o un criterio centralizado ahí, y hay varias líneas que se entrelazan de manera muy muy eficiente, siendo el metro de Chile uno de los transportes más utilizados en la ciudad. Después de esto también hemos tenido visitas a la Policía de Investigaciones de Chile, que tiene un prestigio muy grande conjuntamente con carabineros, ver cómo se forman, cómo funciona, cuáles son las funciones, cómo eso incide en la sociedad, cómo esto trae una interrelación con las distintas comunas o distritos que hay en Santiago. También tuvimos una reunión en Relaciones Exteriores con el Vicecanciller para hablar de temas de política general de ambos países. Muy interesante, se nos explicó cómo funcionan los temas en Chile y cuál es la visión de futuro que ellos tienen con relación al Perú. Y creo yo que lo más valioso de todo esto es que en este encuentro se siembran algunas semillitas que más adelante van a dar frutos, creo yo, a futuro en cuanto a temas de relaciones bilaterales. Y uno de los temas más valiosos fue la reunión de alcaldes, realmente porque este era un encuentro binacional de alcaldes. Nos reunimos con algunas distintas comunas de Santiago y se intercambiaron experiencias, se vio en qué cosas habían adelantos en el Perú, qué cosas habían temas o buenas prácticas que tomar de Chile. Y después, hacia el final de la jornada, visitamos dos comunas variadas, diversas, una muy pegada a la cordillera, que es la comuna de Peñañolén, que tiene algunas actividades de servicios muy desarrolladas y que es el orgullo de los lugareños. Finalmente estuvimos en La Pintana, que es una comuna que está al sur de Santiago, donde el alcalde tiene 23 años de ser alcalde en una comuna que tiene 30 años de creación. O sea, prácticamente es el alcalde que conoce la municipalidad desde sus inicios. Y es un hombre que ha sido reelecto varias veces porque es un tipo muy creativo y muy cercano con la comunidad. Entre otras cosas, algo que me llamó muchísimo la atención, tiene un laboratorio de ciencias en la propia municipalidad y hace que los alumnos de las distintas escuelas puedan ir a aprender en ese laboratorio de ciencias desde cosas elementalísimas de cómo se forman los huesos, crecimiento de los fetos, había inclusive algunos pomos con fetos y cosas expuestas, cómo los pulmones se pueden ver afectados por el consumo de tabaco, qué pasa cuando se consume alcohol y el hígado, en fin, un montón de cosas que son, creo yo, de mucho valor para lo que es la educación de la comunidad. Y una de las reflexiones que yo tenía es que los alcaldes buenos pueden ser reelectos positivamente y como en el caso de este señor, en más de una oportunidad. Contrastaba eso con la norma que aquí se ha dado en el Perú, donde no hay permisión de reelección. Y veía que eso le va a generar un impacto muy negativo al país en los próximos años, cuando otra vez las municipalidades tengan que comenzar de cero y no hayan procesos que generen una continuidad. Pero bueno, esas son las cosas más saltantes de esta visita. De hecho, a partir de hoy vamos a encontrar en nuestra página web también información, hay algunas fotografías que se están colgando y una noticia. Y esperemos que esto nos permita a nosotros beber de las buenas prácticas vistas allá y poder también intercambiar las buenas que tenemos nosotros con relación al trabajo que se viene realizando aquí en Miraflores y que esto pueda ser utilizable en otras comunas, no solamente de Chile, sino también con los alcaldes peruanos, con los que estuvimos presentes, que han estado muy atentos en ver algunas de las cosas que nosotros venimos trabajando. Muchísimas gracias. Eso es a cuanto quería informar. Estación Orden del Día. Proyecto de ordenanza que regula los cabildos abiertos en el distrito de Miraflores. Muy bien, al debate. Señor Sousa, tiene el uso de la palabra. Buenos días, buenos días a todos. Quería intervenir nada más para comentar este reglamento que hemos aprobado en comisión, que es participación vecinal. Nos reunimos, hemos estado un buen tiempo reunidos para hacerlo bastante viable, los de la comisión, para que llegue a todos los vecinos sin caer en los excesos que pudieran haber en el camino. Eso es todo cuanto tenía que comentar y espero que se valore este aporte que hemos hecho. Gracias. Bien. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro miembro del Consejo que quiera hacer algún tipo de expresión al respecto? Si no lo hay, vamos a proceder a votar. Aquí un miembro del Consejo que esté a favor de aprobar este proyecto. Síganse a aprobarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por un anonimia. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que acepta la donación ofrecida por Neva Bike, Sociedad Anónima Cerrada, consistente en 10 casacas tipo cortaviento con los logos del programa Renuévate con Miraflores, cuyo valor asciende a 1.357 nuevos soles para su uso como parte del programa Renuévate con Miraflores. De la Municipalidad de Miraflores, entendiéndose que es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación, de conformidad con la documentación sustentatoria que obra como anexo y que forma parte del presente acuerdo. Al debate. Si no hay debate procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto. Síganse a expresar la donación de la conformidad. Ha sido aprobado por unanimia. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba el convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Municipalidad de San Isidro. Al debate. Si no hay debate también procederemos a votar y esto se ha conversado hace un momento. Es un convenio de cooperación interinstitucional. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobarlo. Síganse a expresar la donación de conformidad. Ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar vamos a proceder a solicitar a los miembros del Consejo que se sirvan exordenados de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor sin hacer expresar la donación de conformidad. Ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. No hay más puntos que tratar. Vamos a levantar la sesión. Se levanta la sesión. Gracias. Gracias.